Entonces ahora, darle la bienvenida a Jay Bennett de Canadá. Jay es creador transmedia, ganador de varios premios Emmy, productor y escritor con un enfoque diferente en la creación de historias atractivas para enganchar a las audiencias a través de todas las plataformas. Ha trabajado con clientes como la BBC, Disney, CTV, Fox, UK TV, como vicepresidente y director creativo de Smoke Bomb Entertainment. Los trabajos de Jay incluyen la creación y producción de Totally Amped, primera aplicación mundial para una serie para iPad, iTouch y iPhone. Es escritor y productor de la serie web Murdoch Mysteries, The Curse of the Last Firearms, para CTV. Productor creativo de Overruled, escribir y dijo Fallen, juego de realidad alternativa. Jay también ha trabajado en la India, el Reino Unido, los Países Bajos y Canadá. Ha participado en numerosos paneles de convergencia y transmedia en todo el mundo, entre ellos Story Code de Nueva York, Sure Ride de Fatah Machine en Amsterdam, Strategic Partner en Halifax, Emerging Media en Lab Toronto. Muchísimas gracias, estamos listos. ¿Estás listo? Gracias. Hola. Y eso es todo lo que voy a decir en español y ahora adelante pasamos a inglés. Ok, estoy conectándome a mi microfonito Star Trek. Gracias por recibirme, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Lo que quiero hacer, una vez que logre que esa pantalla funcione, lo voy a llevar o lo voy a pasear por dos casos de estudio de proyectos. Bueno, déjenme les hablo mientras que reinicio este computador. De hecho. Ok, entonces ahora es el momento para ir por un café. Ah, no, perdón. Es que el video me va a ayudar. Hoy lo que voy a mostrar es mucho video, porque me va a ayudar a hacer punto, a hacer un punto del punto que estoy hablando. Creo que la mayoría de ustedes van a poder seguir los videos y allá tenemos a traductores que se van a complicar la vida traduciéndoles a ustedes los videos. Si ustedes están en Twitter, cuando lleguen a sus oficios, somos smokebomb barra baja EMT, para que nos sigan, hagan preguntas, involucrense en conversaciones allá. Déjenme abrir diciendo smokebomb que somos el brazo digital de Shadsbury Films. Shadsbury es una de las diez productoras grandes de televisión y por tanto es smokebomb. Nuestro rol es W. De una parte es trabajar con las series televisivas que Shadsbury produce y crear contenido transmedia y contenido digital. Entonces una vez por semana ellos te ponen su show en la televisión y nosotros en Smokebomb llegamos y desarrollamos una experiencia de entretenimiento para continuar a través de toda la semana hasta el siguiente episodio. Y la otra es que creamos contenido original. Pero buscamos experiencias de entretenimiento por fuera de las formas estándar de entretenimiento y para mí sería la pantalla de televisión o la pantalla de cine. Y por tanto hoy lo que voy a hacer es lo voy a llevar a través de uno de nuestros proyectos de convergencia y una de nuestras propiedades originales. Bueno, finalmente ya tenemos pantalla aquí. Podría seguir hablando pero es que el video va a ayudar tanto. También déjenme decirles mientras que esta cosa se carga es que en Canadá somos muy afortunados de tener un sistema de fondos que nos permite experimentar y tener proyectos como estos. Siempre me gusta darle sus créditos al Canadian Media Fund, al Bell Fund, al Independent Production Fund, al Canadian Media Tax Credit. Hay una cantidad de fondos y todo el trabajo del cual les voy a hablar hoy ciertamente esos fondos, esos dineros han contribuido a que todo esto sea posible. Listo, llegamos. Bueno, bueno, allá llegó finalmente Smokepump Transmitter Case Studies. Y ahí está el handle de Twitter. Yo soy Jay, yo soy vicepresidente digital de Smokepump y tenemos una función doble y después me pongo aquí mi cronómetro para controlarme yo solito. Y nuevamente es crear contenido convergente y crear contenido original. Y todos nos vamos a referir como un componente transmedia. Vamos a hablar todo, relacionarnos como transmedia y todo esto va a ser transmedia. Y para mí transmedia es una experiencia por lo menos sobre dos plataformas en las cuales se experimenta de dos formas distintas. Otra gente lo ve distinto, pero para eso estoy aquí. Hoy voy a hablarles de un proyecto que hicimos que es Curse of the Lost Farrows, el curso de los farrones perdidos, luego que es una propiedad de terceros y luego una propiedad que es totally apt, es propietaria. Entonces, Murdoch Mysteries. Murdoch Mysteries es una serie de televisión primetime, o sea, de horario triple A, pero lo que lo hace único es que es como una mezcla, es como CSI se encuentra con Sherlock Holmes. Se ambienta en el siglo XIX y B.B. Murdoch está utilizando técnicas forenses y ciencia de última tecnología para resolver los crímenes. Es casi sin precedentes. Está como en su séptima temporada en Canadá. Se vende a nivel mundial. Creo que está como en 130 países alrededor del mundo. Y creo que ahora está hasta el Play Channel. Y tiene una audiencia muy ferviente, muy dedicada, que la sigue temporada a temporada, de estación en estación. La audiencia es de 35 a 55. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles un trailer de cómo se ven los Murdoch Mysteries en televisión. ¿Y por qué está aquí? Para buscar mi fortuna. Y cometí un error. Algunos errores nos persiguen. Uno no puede voltear la espalda a los hechos. Detective Murdoch volvió. Detective Murdoch, quizás no tenga una mente más clave en otra estación, pero... El hombre ya fue asesinado y el asesino está aquí adentro. Los crímenes como este se ven en toda la ciudad. Usted está como en un terreno peligroso, Murdoch. Ese es el último invento. Tenemos que mirar, aceptar las decisiones que hemos tomado aquí. Van a afectar nuestras vidas. ¡No! ¡No, ayuda! Sostente. Este juego es un ataque psicológico. Bueno, este es el programa de televisión Murdoch Mysteries, los misterios de Murdoch. Es aquí, donde habiendo trabajado en esta industria, por casi 10 años, y experimentado, y teniendo éxitos y fracasos, esto es lo que yo creo cuando se trata de series de televisión como esta, y con eso me refiero que los programas de franja horario principal en ese demográfico, con esas edades de mujeres, pues hay algunas series de televisión que buscan un grupo demográfico diferente, que buscan experiencias más profundas, pueden construir juegos y demás, pero principalmente lo que quieren el público es que quieren más del programa, y quieren, y por esa razón les encanta, les encanta la historia, les encanta el mundo de la historia, y entregar otra cosa en otra plataforma que sea diferente de eso, pues, la parte más difícil de esto es mover al público, la parte más difícil es pedirle a alguien que vea un programa de televisión y que cuando terminen, que escriban una dirección URL en otro dispositivo y que hagan algo con eso. Para lograrlo, nuevamente, para este tipo de programación, se les quiere dar más del programa, pero también queremos darles algo que no puedan ver en la televisión, porque si estamos poniendo otro episodio web del programa en línea, pues, ¿para qué lo voy a ver? Voy a ver más televisión, pero si podemos encontrar ese punto dulce de darles a ellos los personajes que reconocen, la historia que reconocen, pero de una manera que la televisión nunca lo logre o nunca lo haga, pues, ahí ya hay ingredientes para hacer un contenido secundario contundente y lo que yo llamo contenido del break de café o el un solo clic, sabiendo qué tan difícil es moverse público. Una vez entramos en esa página web, pedirles hacer algo más, sobre todo de la nada, para hacer clic en un botón que para mí es un botón play para mirar un video, pues, estamos cortando una parte grande del público, porque le estamos pidiendo registrarse en Facebook o ir a jugar un juego o abrir un video, entonces, si tenemos la mayoría de la audiencia y creen en ese demo, eso es lo que le interesa al público. Entonces, lo que les voy a mostrar es los cortos de Murdoch Mysteries, Curse of the Lost Farage y los faraones perdidos y esto es lo que hicimos para esa extensión. Mi nombre es George Crabtree, en el día ayudo a resolver crímenes con mis compañeros de la Policía de Toronto y en la noche mi inspiración me lleva a lugares extraordinarios, siete ciudadanos provenientes que mueren por causas naturales todos en la misma noche, es demasiado coincidencia, más allá de la credibilidad. Entra en mi imaginación a medida que se desenvuelve mi primera novela, El Brujo de los Faraones. Entonces, este es el brujo o el hechizo de los faraones perdidos y ahí hicimos dos cosas, mezclamos los medios, entonces hicimos una mezcla de acción en vivo y movimiento ilustrado y dos, jugamos con los personajes y tomamos todos a medida que eran reconocidos en la televisión y los hicimos más grandes que la vida misma y entonces se hizo de una manera que nunca lo habían hecho antes. y entonces más allá que eso, nosotros desarrollamos la historia a través de la serie de televisión. Murdoch Mysteries tenía 17 partes en televisión y en 8 partes durante la temporada la serie digital se trata de su personaje compañero George Crabtree y a medida que vemos el programa de televisión no todos los episodios creo que 8 de 13 episodios lo hicimos vemos a Crabtree investigando el caso y pues se hace una tira cómica sobre él quiere escribir esto quiere recordar tal cosa porque es para su libro y si entramos en línea y eso es lo que se va a promover también van a ver un trailer que un corto que sale en televisión que dice mire el siguiente capítulo de este libro en línea y entonces al hacer eso en ese episodio de esa semana se verá lo que habían estado hablando en televisión y que se quiere recordar en el libro y se va a reflejar en el episodio digital pero también fuimos muy cuidadosos de que si solamente queríamos ver televisión nunca encontráramos esas referencias y esos momentos como una barrera para continuar a hacerlo si lo único que quiero hacer es ver la digital no necesitaba ver la televisión para que la digital tuviera sentido las dos pueden convivir separadamente pero si las vemos juntas también será el mayor la mayor participación del televidente entonces fuimos un paso más allá incluso esta historia esta trama concluyó con la cuarta temporada con Crabtree habiendo escrito su libro hicimos un episodio en la televisión en la temporada 5 donde se publica su libro y es un autor famoso y sale un caso de esa semana en donde gracias a que es famoso autor entonces ya entró en ese caso y nuevamente esto completó ese ciclo de transmedia quiero mostrarles unos minutos aquí este video nos lleva a través del proyecto les voy a mostrar en unos minutos y creo que los va a dar un sentido claro de cómo lograr esto mi nombre es George Crabtree y en el día ayudo a resolver crímenes con mis compañeros de la policía de Toronto y en la noche mi inspiración me lleva a lugares extraordinarios contando historias de misterios y grandes aventuras por favor acompáñenme dentro de mi imaginación a medida que se desenvuelve mi primera novela por Dios como contenido transmedia para la temporada cuadrada cuatro el equipo de Murdoch creó la serie de trece capítulos la maldición de los faraones perdidos y la meta era crear una experiencia para soportar la serie de televisión que aparecería con la base de fans existente y dando una entrada a la serie para un nuevo y más joven público producido para City TV en Canadá esta serie sigue a William Murdoch y sus compañeros mientras investigan crímenes a principios del siglo usando técnicas forenses que se consideraban radicales y Murdoch logró resolver los casos más complicados para la maldición de los faraones perdidos se logró entretejer una historia durante toda la cuarta temporada del programa de televisión que seguía al compañero de Murdoch Constable Crabtree entonces yo no voy a usar un vestido bueno según la inspiración de Sherlock Holmes él decide planear su primera novela de aventuras en televisión Crabtree comienza a tomar una inspiración de los casos que él y el inspector Murdoch estaban investigando es como la sexta plaga de Egipto perdón la sexta plaga de Egipto esta está en mi misterio de asesinato en el octavo episodio Crabtree ve como avanza su historia en línea todas las semanas justo después de la transmisión por televisión los televidentes podrán ver el siguiente capítulo del libro de Crabtree es la maldición de los faraones perdidos a través de la imaginación el equipo de Murdoch se transforma en una versión más grande que la vida de sí mismos desde aquí Murdoch se vuelve un hombre poseído por una mayor brillantez y grandes habilidades tienes que decidir entre la muerte y un reloj roto y con la patóloga encantadora doctora Julia Ogden se vuelve una seductora bueno suficiente sobre mí el inspector Thomas Brackenreed se vuelve este peleador busca pleitos británico que acaba de dar un puño al coloso cuando tenía esta premonición extraña de que este estos caballeros necesitaban mi ayuda y Crabtree que siempre ha sido el subordinado de Murdoch se vuelve su igual intelectual y por primera vez logra la chica las observaciones de Crabtree desde el mundo de la serie de televisión se entretejen en la serie digital para que los televidentes que vean las dos iteraciones puedan realizar conexiones entre la una y la otra creando una experiencia más rica en televisión vemos a Crabtree sin saber qué va a hacer con su villano para poder avanzar en la historia Murdoch le ofrece una solución al dilema lo que necesitas es un elemento dramático sorpresa algo con que torcer la historia con el episodio digital tú no eres el criminal que yo creí que eras padre mezclando la acción en vivo bueno esto visualmente les muestra como hicimos esos movimientos y se lograron estos temas obviamente que hay una relación con la transmisión en televisión que siendo el brazo digital para la producción digital es un beneficio pero otras lecciones que hemos aprendido al hacer esto es la parte más difícil es la relación con los escritores los escritores que escribieron la serie e incluso hace años ir a decirles que queríamos tomar su historia y construir algo fuera de la televisión ellos entraban en shock se jalaban los pelos de la frustración eso cambió ahora con los escritores y la serie que yo trabajo y quizás es porque ya me conocen lo suficiente pero es bueno preguntarle a los escritores y sobre todo quien maneja el programa si tiene algún problema con el manejo de la serie digital entonces hay dos aspectos sobre esto uno en el proceso temprano de escritura del libreto entonces se elige uno de los escritores más junior más nuevos dentro de la sala para volverse el escritor digital o dos si no tienen esa capacidad entonces desde nuestro presupuesto y nuestro mundo nuevamente ellos acordarán quien es el escritor entonces nosotros lo incluimos en la sala de escritores yo hice un proyecto en el cual usamos un escritor y un director que no tenía nada que ver con la serie y aunque era fuerte no se podía negar que se podía crear una historia en televisión o teatral y estamos en la mejor posición para usar escritores que ya entienden cual es el mundo original de la historia o cual es la voz original y lo mismo con el director y luego permitir que jueguen con esto entonces luego pensé que sería interesante ver lo que hicimos con la temporada 5 la 4 fue un gran éxito le fue muy bien en Canadá en términos de números nuestro aliado en transmisión UKTV en Gran Bretaña tomó la serie digital y la presentó al aire en los intersticios al aire entonces hicieron spots de 13 minutos durante 13 semanas para emocionar a su público sobre la siguiente temporada y así lo lograron y fue muy bien lograron 120 mil televidentes para estas franjas de 3 minutos y eso es un alto nivel para Gran Bretaña entonces en la temporada 5 dijimos bueno ya la teleaudiencia vio esto crecimos ahora dónde vamos a dónde vamos a entregar algo que el público que en realidad se enamoró de la serie la siguiera a dónde lo vamos a llevar a ese público a la siguiente aventura entonces voy a mostrarles los cortos y hablamos al respecto multimillonario industrial Rupert Trenly y su hija Emily había sido secuestrada este era el límite edificios tan altos como las nubes automóviles gente por las calles todo estaba al revés George ¿Julia? ¿vas a deshacer no ser que soy yo? cállate esto es Rackenred está caminando por esta calle no importa si me quitan mi título ¿cómo puede ser esto? ¿dónde estaba yo en un sueño? él no quiere hacer eso porque nosotros dañamos el ataque es tan culpable que yo no puedo oler no hay nada sobre mí ¿Julia? ¿tú me creerías si yo te dijera que yo no soy de acá? lo voy a decir a Crandon ¿Julia? sal de ahí ya ¿Julia? si me pegas no la vas a salvar ¿encendemos el motor? no cállate uno dos y tres el efecto Murdoch increíble esta cámara no usa espejo Dios mío haz más café ya y entonces aquí podemos ver nuevamente que esta es la historia son los personajes pero nuevamente nunca lo harían en televisión pero en línea si se puede avanzar en esa historia y logramos incluso explorar cosas con estos personajes y en este mundo que nunca podríamos explorar las relaciones entre Murdoch y la doctora Ogden siempre estaban en las convenciones del siglo XIX en la serie de televisión y esa es esta reserva esta relación extraña pero al moverse hacia el mundo moderno para el público logramos mostrar a las mujeres en la posición dominante y ciertamente esto fue excelente para el público y es lo que esperábamos que se hiciera está moviendo los quienes están haciendo las transmisiones hacia algo más tradicional pero el siguiente punto es Murdoch y los zombies y llevar a estos personajes y que se queden ellos en el distrito policíaco en Toronto en los 1900 había un apocalipsis que sucedía entonces esa libertad digital de tomar esas emociones y las relaciones de estos personajes hasta puntos de quiebre y yo creo que el apocalipsis de zombie haría ese efecto entonces este es el efecto Murdoch y nuevamente la televisión en Gran Bretaña UKTV la está transmitiendo y creo que en el canal están hablando con la maldición y el efecto Murdoch que se conviertan en especiales de media hora para la televisión para la CVC entonces esto es un ejemplo de lo que yo llamaría comercio una transmedia tomar el programa de televisión y hacer la experiencia allí el otro proyecto del que quiero hablar es un proyecto que hicimos que se llama Totally Amped es original 100% es la idea es obviamente con nuestros socios de principio a fin CMF y el equipo que hicimos a APCO XMG en Canadá un grupo social que se llama Fish Eye Televisión de Ontario en fin esto es Smoke Bomb y bueno ya sabemos cómo hacer la convergencia porque no hacemos la de televisión también entonces para este segmento quiero comenzar con los cortos aquí tenemos la canción favorita en la cabeza estás listo para dispararle a las estrellas alístate estamos buscando el siguiente acto que va a abrir los conciertos el mes entrante muy bien Zoe si ellos se pueden unir tienes una buena voz 5 de la tarde ¿puedes lograr? ¿cómo así en punto? no me dejan yo necesito mi ropa para continuar si yo logro este negocio con lo de la disquera voy a ser la mejor uy yo soy el mejor bueno Brando por favor date cuenta cuando estés en el programa vas a entender toda la presión que da es como ser un controlador de tráfico aéreo y también es muy caliente ni siquiera sé si ella se siente igual te voy a llamar osita poo ¿por qué? porque debes estar dando rollos en la miel te acabas de dar cuenta que tú eres una de ellas y son demasiado estúpidos para hacer trampa de pronto tienen su oportunidad ¿quién quiere algo de inspiración? lista tú tienes una hermosa voz deja de ocultarla queremos abrir para ese grupo bueno totally amped hagámoslo totally amped totalmente amplificados odio tu camiseta bueno esto es totally amped totalmente amplificados no vamos a desconectar esto si no tengo que reiniciar el computador pero vamos a hacerlo así después lo podemos mirar en este momento se ve como una serie de televisión todos lo entendimos así pero esto es totally amped esto está en un ipad aquí lo vemos como la primera serie en una aplicación entonces es una serie de televisión y las actividades convergentes todas están dentro de una aplicación voy a tratar de hacerle un demo acá normalmente lo podría conectar pero de pronto dañamos el computador bueno ¿qué es? es 10 episodios si descargamos la aplicación marca 10 episodios 5 minutos de contenido calidad de televisión que cuenta la historia luego después de cada episodio jugamos con el contenido nos volvemos parte de la historia y eso lo hicimos a través de 3 actividades tenemos el estudio musical en el estudio musical hagamoslo así podemos tomar las canciones originales que creamos para este show obviamente esto es para adolescentes y mezclamos y mezclamos las canciones entonces ustedes crean su propia versión y incluso pueden hacer la versión karaoke donde ustedes pueden cantar con esto y esto estaba disponible para iPad y iPhone y iTouch y simplemente cantar grabar su voz con los personajes del show y compartirlo con sus amigos también ustedes pueden entrar en el estudio y pueden volverse el director y pueden tomar cualquiera de los videos originales hacerle una interfaz con un clic y convertirse en el director entrando a los ángulos de la cámara en tiempo real simplemente tocando la pantalla exportando eso y nuevamente compartirlo con los amigos y finalmente pueden entrar al estudio de diseño y pueden crear los atuendos vestir a los personajes crear cubiertas de los álbumes afiches y compartirlo entonces nosotros vimos esto como tomar lo mejor de la televisión y lo mejor en lo convergente digital que es el aspecto del gaming y lo mejor de lo social y con esto y todo lo que estamos haciendo en Smokepump es donde yo veo un potencial de un modelo de negocios que es por lo menos en Norteamérica este es el siguiente paso la gente quiere ver resultados en términos de números y en términos de ingresos entonces este es el enfoque que estamos tomando ahora de hecho bueno no voy a hacerlo mejor y esto fue financiado a través de un fondo en Canadá que es esta corriente experimental y querían grupos dentro de Canadá que salieran con nuevas formas creativas de dar entretenimiento experiencias y entregar contenido entonces Totally Amped fue en su producto de esto y la idea era volvernos el transmisor el difusor en lugar de tener que ir a golpear en las puertas y entrar y ser aceptados por un canal y decir si su contenido vale la pena vamos a transmitirlo más bien vimos lo que el modelo de aplicación nos ofrecía como una forma de saltarnos ese paso en el mundo de hoy en los medios sociales donde podemos contar una historia nosotros mismos pensamos si lo empacamos dentro de la aplicación nosotros lo controlamos muy bien entonces compartimos la plataforma del sistema operativo iOS para iPhone para iPad todos entendemos la aplicación ya yo creo ciertamente existe en Android Blackberry no pero si existe en Android pero creo que también con la aplicación hay una tarifa por supuesto esta nueva generación de piratería y descargar una cosa gratis parece que el único lugar incluso dentro de esa generación donde la gente sabe que se puede esperar dinero así sea 99 centavos la gente todavía está conectada con que yo quiero una aplicación tengo que pagar por ella otra cosa buena sobre el App Store es que hay control es un sistema cerrado si esto es malo o bueno finalmente hacer una app para Android el nivel de piratería es más alto en cambio en el App Store la gente las estadísticas muestran que la gente entiende el modelo de monetización a través de iOS más que para Android vimos cuando estábamos trabajando hace dos años continuamente algo como 73% de la siguiente compra de un teléfono era un teléfono inteligente yo creo que en Colombia también tienen una alta penetración los teléfonos inteligentes y obviamente esta es una serie twin finalmente varió hacia mayores y menores también había niños de 4 años así como personas de 20 y pico entonces por esta variación en las edades de las mujeres queríamos enfocarnos en este desempeño para mí lo más importante y para la estética de Smokecom es que para hacer este contenido twin si queremos un contenido para una persona de 12 años pues no lo hagamos para uno de 12 sino para uno de 14 ahora estamos trabajando en que los twins entiendan y se adapten rápidamente y consumen nuevo contenido esto está sucediendo más y más rápido así que si tratamos de hacer algo para ese demo va a entrar a medida que vamos hablando con ellos entonces siempre tratamos de buscar un punto un poco más alto con las opciones totales y a través de eso por eso escogemos más jóvenes adultos y adolescentes twins para hacer este tipo de productos y eso viene también con el casting la parte musical es grande también queremos asegurar que usamos una compañía de Estados Unidos y en Canadá también se llama Jen Lufax y básicamente algo así buscando ese demo sería tan fácil de terminar si la música fuera mala otra cosa que hacía singular a Totally Amped es darle un aspecto que no existía que fuera especial que fuera diferente entonces mezclamos actores con acción en vivo con fondos animados eso fue nuestro estudio entonces hay dibujos tridimensionales que están pintadas a través de estos fondos y le damos una luz de fondo así se ve el estudio entonces al crear eso se crearon espacios como este este es un dibujo plano en uno de estos superficies pero cuando tenemos actores ahí una vez entra por la lente y se dibujan estas cosas hasta un punto de vista finito entra en vida le da lo revitaliza y le da un buen aspecto esto se filmó con otro modelo de producción aquí tenemos estos modelos de producción que asusta mucho a los productores de televisión entonces nosotros hicimos 60 minutos una hora de contenido en 6 días pero en términos del hecho de que también había videos musicales había contenido adicional fue muy robusto el grupo era de 10 episodios 5 minutos cada uno la aplicación fue creada por fue desarrollada por Smoke Bomb y una compañía de Toronto que se llama XMG hicieron un excelente trabajo y también la distribuyeron y esas son las actividades si quieren incluso pueden encontrarla en el App Store bajo Totally Amped y aquí es donde se vuelve interesante esta estrategia de despliegue hicimos algunos supuestos y lo que aprendimos a través de esto fue interesante este fue nuestra estrategia inicial nosotros buscábamos el modelo que era muy popular que era darle a la gente algo gratis que lo prueben si les gusta pueden comprarlo para obtener el resto y ese fue la idea si ustedes descargan Totally Amped hoy el primer episodio es gratis y tendrán una actividad gratis por el precio de $4.99 tienen todo lo demás y lo hacen todo en una descarga es decir cuando yo lo descargue lo puedo ver todo en una hora y ya termine y esas opciones fueron hechas por varias razones pensamos en como el consumidor como persona de la edad Twin quería ver el contenido y pensamos que nos limitaríamos si se hacía de manera semanal eso que significa que por el tamaño no podemos descargarlo si estamos en 3G tenemos que estar en wifi y si la persona Twin está en el carro viendo esto en el aeropuerto en una vacación en familia pues no tendrá acceso al siguiente episodio y como usuario pues eso va a ser terrible así pensamos por qué desarrollar así el modelo y descargarlo todo el tamaño un gigabyte como aplicación sobre todo para ese mercado eso es grande entonces el tiempo de descarga depende de su velocidad puede tomar 20 hasta 40 minutos y el punto de precio escogimos 4.99 dólares queríamos encontrar un precio justo por el contenido si hiciéramos esto por 99 centavos pues no solamente había que recortarnos sacrificarnos nosotros en el futuro pero también el mercado lo estaríamos dañando de hecho siendo uno de los primeros con 4.99 vimos que es un buen precio justo por alquilar una película un precio que la gente entiende luego aprendimos a ver construir nuestro público había un enfoque de dos formas buscar la industria entonces queríamos entrar en los periódicos pero queríamos que los padres que finalmente controlan el dinero vean el producto y también de los medios sociales queríamos entrar en el público en el medio los muchachos que estaban bajo el control de los padres y decían déjeme comprar esto entonces buscamos dos compañías de relaciones públicas una compañía padre y una en Estados Unidos que se llama One PR y luego para construir más público trabajamos con Fish Eye Corporation y una que se llama Wattpad entonces la prensa funcionó logramos tener un cubrimiento a todo lo largo de Estados Unidos globalmente europea y India el magazine Wired nos nombró una de las aplicaciones matadoras de 2012 eso fue maravilloso a través de los medios sociales fuimos una publicidad por todas las plataformas Facebook siendo nuestro caldo de cultivo donde se hizo el lanzamiento pero también quería YouTube Tumblr Twitter estábamos creo que en este slide que sigue hicimos como 30 entrevistas detrás de cámaras hicimos videos detrás de cámaras de ellos grabando de ellos bailando hicimos videos instructivos por parte del grupo de cómo crear o cómo jugar la app haga concursos el collar que usaba el reloj que teníamos hicimos una fiesta tuvimos un live stream y la gente podía unirse con nosotros la noche que lanzamos Torrey Ampt tuvimos ganadores y los llevamos a la fiesta vamos repitiendo cosas similares esto fue un concierto unidireccional fue un broadcast una banda similar es un grupo One Direction perdón fuimos a donde estaba nuestra audiencia y también utilizamos una compañía llamada Wattpad Wattpad es un sitio de ficción en donde los adolescentes escriben cuentos y lo hacen gratis y algunos de esos adolescentes tienen seguidores y tienen como millones de seguidores y esperan cada capítulo de sus historias entonces de hecho fuimos y tomamos cuatro de sus escritores mayor leídos y les dijimos que escribieran una historia sobre cada uno de nuestros caracteres contando como un backstory como una historia de lo que iba detrás de ese protagonista y llegamos otra vez a una nueva audiencia y los trajo de nuevo a nuestro sitio entonces ese fue un lanzamiento y créanme eso fue una una grande el valor de producción fue bueno gran música buena reacción de la prensa y de la crítica y yo siempre cuento el cuento de Nipcom el año pasado es una conferencia están todos estos productores de televisión y todos ponían su DVD y sus players y mostraron sus trailers para su show de televisión y lo hacen y entonces Nickelodeon Disney y todos lo están viendo todo el día y cuando llegó Smoke Bomb nosotros levantamos un iPad y dijimos déjame mostrar un show y hoy día estoy confiado en que hay productores dentro de Disney y Nickelodeon y en Cartoon Network que están haciendo como miércoles claro esta es una área nueva y Disney nos dijo venga hagamos Disney y esa era mi meta era asegurarme de que estuviésemos creando algo para un producto de calidad americano gringo y producto de calidad mundial lecciones aprendidas lo más interesante de este experimento son lecciones aprendidas porque al final esto era un experimento la estrategia de lanzamiento esta idea de darle a toda la gente todo de una esos fueron los principales problemas los soltamos a medianoche el 26 y nuestros fans más duros a las 4 y 30 de la mañana de ese día ya estaban publicando lo hicieron lo adoro lo adoro que sigue y se lo comieron y se lo comieron como un dulce caliente como un dulce recién y ya querían más y nos dio nada para construir para entretener a la audiencia entonces la primera lección aprendida fue si no puede cargar frijoles en el baúl lléveselos a casa porque habría sido mejor dar los episodios uno a otro a otro de uno a diez soltarlos semanalmente hacer retos conversar con la audiencia hacer talkback hacer discusiones pero cuando les botamos todo ya no había nada más y esa fue una lección aprendida no lo suelte todo de una tamaño también fue otro creo que tanto para la tecnología porque tenemos usuarios tratando de usarlos en iTouch y algunos iTouch los chiquitos son ocho gigas entonces imagínense si usted se va a comer un giga para una app y ni siquiera sé para qué es entonces esa también fue una barrera del tamaño total de la aplicación y lo que yo hablo es el megáfono la idea de que podíamos ir con navegar y hacer un broadcast una publicidad para todos va a haber ejemplos de gente que pega loco que lo monta a la web que toma algo en el momento justo y que todo el mundo se vuelve viral pero no hay esto de que uno haga una cosa que vaya a ser viral simplemente sucede y nosotros no teníamos un megáfono y todo el esfuerzo que pusimos aun si construyésemos una concientización de cientos de miles no era suficiente porque aun si cien mil saben de eso digamos que el 50% de esos vayan y lo miren y si tienen suerte de ese 50 al 20% va a comprar algo lo que necesitamos es el megáfono de este difusor que empiece a publicarlo para todo el mundo y luego ellos lleguen a nosotros otras lecciones aprendidas es trabajando en el entorno digital 10 episodios dicen ¿quieren comprarme 10 episodios de 5 minutos de contenido digital? ok puede que les interese pero no vale el tiempo de sus abogados no vale la pena un contenido tan pequeño porque no saben como comérselo necesitan 100 episodios porque de eso se compone una serie de televisión la mayoría de los difusores para distribución compran por 3 temporadas porque simplemente no vale la pena el costo de sus abogados para hacer el papeleo para comprarlo entonces ¿qué lo vamos a hacer con Totally Amped? lo primero que vamos a hacer es un stripping de los episodios un corte ahora yo lo que quiero es pensar ¿cómo voy a convertir esto en un modelo de negocio? Smoke Bomb está convirtiendo esto como en un modelo de negocio para los siguientes proyectos vamos a cortar los episodios y los vamos a dar gratis comillas y por gratis quiero decir se lo voy a vender a los difusores digitales todos ellos están buscando los portales digitales todos lo están viendo pero nadie está creando contenido digital lo único que están haciendo es tomando sus shows de televisión y poniéndolos allá en una plataforma digital y por lo mismo que dije antes porque si yo voy a verlo en televisión ¿para qué voy en línea? necesito algo fresco entonces al tomar los episodios de Totally Amped en Canadá el 15 vamos a ir a Francia tenemos un cierre de venta en Estados Unidos vamos a liberar estos episodios en los portales digitales que tienen una audiencia ya de 1 o 2 millones de iPods y es gratis me encanta el show no puedo ver pero adicional a eso voy a tomar la app solo las aplicaciones las actividades más pequeñas vamos a bajar el precio a los 99 centavos vamos a dar una participación al difusor y decimos si lo vendemos bien por ambos usted lo promueve usted lo vende nosotros ganamos todos ganamos y alrededor del mundo ahora tenemos millones de personas que ven el producto yo puedo coger esta app 99 centavos me cuesta vale 10 años hoy día no pueden hacer eso y otra cosa que dije había que empaquetarlo con series similares no solamente Totally Amped hicimos un proyecto que se llama The Heroes los héroes y esa es otra estrategia que estamos tratando de aproximar es ponerlo con pares no vale el papeleo por 10 episodios maestro ¿por qué no me compra tres series digitales de una? Júntelas eso son 6 semanas 6 meses si quiere y ahora ya está haciendo que esto se dé y por mi cronómetro se me acabó el tiempo podría mostrar otras cosas simplemente quería mostrar que lo que vamos a hacer es el siguiente Unlikely Heroes es héroes poco probables es una comedia orientada a chicos que estamos empaquetando dentro de Totally Amped y esto va a llegar con un juego de compendium donde los chicos apuntan y hacen click de aventuras se ve la serie digital la serie digital lo lleva al juego al jugar el juego el juego es divertido aparentemente es fácil pero uno aprende más de la historia y del show y al final del juego si uno va bien entonces uno libera un código con este código puede entrar al website y con ese código entra al concurso y entonces así nos llevamos del digital a la app y de la app nuevamente al digital State of Sin State of Sin es un estado de pecado es totalmente distinto esto es para el mercado de hombres 16 a 30 es el primer cómic de móvil 3D sin gafas 3D va a estar en la unidad de touch si están interesados aquí tengo un teléfono con el primer episodio no necesitan gafas nada y sin embargo es 3D y estamos viendo cómo adaptaron no sé si ya llegaron aquí pero ciertamente los teléfonos 3D ya están en el mercado y nadie está haciendo contenido para teléfonos 3D entonces bueno para qué quiero comprar un teléfono entonces yo quiero llenar esa brecha de crear una aplicación app 3D y Backpackers Mochileros Mochileros es una comedia de hombres y mujeres lo venimos a CTV en Canadá es su primera serie digital hay un par de socios en Estados Unidos a los cuales anunciaron Backpackers los mochileros la serie original la puedo ver y lo tratamos de promocionar tanto como sea posible y luego se compra la app y lo que la app les va a permitir es que los va a llevar a elegir una aventura el episodio 1 es un contenido que cuente un cuento que la gente está paseando mochileando por Europa pero si yo bajo la app hay 20 minutos de contenido entonces uno puede ir y explorar partes distintas del cuento y esta va a estar entre 2.99 a 4.99 más o menos por favor siéntase libres de utilizar nosotros en Facebook en Twitter y si hay preguntas las tomo muchísimas gracias Jay alguien tiene preguntas para Jay por acá muy buenas tardes bueno primero que todo me parece fantástico su trabajo bueno quisiera saber más que todo si la serie bueno ustedes están hablando de que de un premio de que ustedes van a coger convertir la serie la serie en aplicaciones para Apple quisiera saber si digamos si existe la posibilidad de organizar muy bien la serie y no sé o sea como incluirla en el video en una aplicación digamos como una especie de juego o algo parecido esto se devuelve yo aplicaría la misma regla de lo que yo siento y creo que podría haber muchas pero yo creo en el mainstream lo que tú estás diciendo yo me escucho primero cuando llega el entretenimiento si yo hago las cosas yo soy un consumidor lento y perezoso de contenidos en tanto que simplemente quiero que me entretenga si tú me pides que yo vaya y juegue un juego para poder sentarme y verlo yo llamaría esto una barrera de entrada y de hecho una barrera alta de entrada lo que contrapropondría y realmente es para todo el trabajo que hacemos porque lo que nosotros hacemos es si todo lo que uno quiere hacer es ver la serie digital todo lo que quiere hacer es ver la serie bien, chévere háganle participaron fueron parte y realmente eso es lo que nosotros queríamos que ustedes hicieran y luego empezamos a perforar y a perforar más y ahí es donde ya empezamos a llegar a la mente del consumidor hay discusiones hay gaming hay arcadas cracks haga un crack consiga una clave métase una rifa pero siempre hago la analogía si yo tengo 10 dólares para gastar en un proyecto prefiero gastarme 8 8.50 creando lo mainstream el video lo que la audiencia más amplia se me va a comer y luego estos 2 dólares o unos 50 que me quedaron ahí hago estas cosas adicionales y lo mismo lo digo porque mi meta y Smoke Mom también y lo que creo debería ser la meta de la industria como tal es oiga hemos estado jugando en el ciberespacio bastante tiempo lo siguiente que sigue es mostrar métricas a nivel de involucramiento y métricas a nivel de poder llegar quizá no a volver a decir oiga estoy haciendo millones con este chorro sino que si alguien dice estamos en el espacio digital eso es dinero no, eso es falso los experimentos no siempre dan éxito pero hoy por lo menos de donde nosotros venimos es no reinventar la rueda estamos tratando de encontrar con qué nos fue bien la vez pasada y perfeccionarlo para que lo que venga a futuro sea con lo que nos fue bien en el pasado y si no estamos allá todavía estamos pensando en el cuento en la historia del centro y moneticemos este centro y luego envolvamos esto en un paquetico muy bonito muy vistoso de social media de medios sociales ¿alguna otra pregunta o finito? por allá gracias hola Jay muchas gracias por la conferencia muy interesante la pregunta es la siguiente en el proceso de una de la creación de un producto transmedia ¿cuál parte es la más costosa y cuál parte es la más demorada costosa en cuestión de recursos humanos y de dinero en general? gracias es una buena pregunta obviamente no voy a decir obvio pero lo más costoso es crear un contenido digital de video y si bien tenemos trucos en scripting profeta presupuestos bloqueos animación 3D esto reduce los costos sin embargo lo más costoso a nivel de dinero es construir la audiencia el mundo social yo hace poquito hice una conferencia para los cineastas en Vancouver y me preguntaban ¿cómo construyo audiencias? y ellos dicen a duras penas hago que funcione mi teléfono y usted quiere que yo vaya y empiece a crear contenido digital y involucrarme este tipo de conversaciones y por medio año ciertamente creo que para aquellos que empiezan en el ciberespacio y que quieren experimentar que sea ya por hora sombre o por factor monetario cuando llega a una audiencia social digital hay dos formas de llegar al dulce uno es empezar demasiado temprano y otro demasiado tarde una vez que uno llega y empieza a hablar con una audiencia en línea y se lo comen todo son devoradores entonces asegúrense de que tienen suficiente contenido para darles y las horas sombre y los contenidos para poder alimentar ese monstruo que han creado y dos creo y ahí es donde pueden cortar el costo es no tienen que hacerlo solo creo que ustedes a nivel de moderador o alguien que supervisa la operación o esta red social que están construyendo veanlo desde este punto de vista en lugar de hacerlo todo ustedes y para alimentar al monstruo digan yo voy a hacer un concurso les voy a dar fotos de los actores les voy a dar el logo y voy a hacer un concurso de quien hace el póster y permitan a la gente que les mande los creativos que están allá afuera y que los demás voten sobre el póster y cuál es el póster más hecho y así ustedes pueden refrescar los contenidos y no les está costando tienen una conversación continua están involucrando a la gente continuamente y realmente ustedes su equipo de sus moderadores sus recursos quedan liberados de esta tarea de hacer la propaganda se la están delegando a otros por un premio entonces más allá del contenido de video la cosa más laboriosa y la que más tiempo consume es esta red social es estos seis meses a un año de por lo menos que alguien sea consciente de que esto está pasando y también es un error la gente hace preguntas contéstenelas si su red social está allá y está pidiendo y pidiendo información y usted los ignora se los prometo están matando la matica hay que regar la matica vamos a ir con una más de todas maneras viene ahora la inauguración ahora se termine todas las conferencias la inauguración va a ser en el pabellón 4 yo estoy seguro que tanto Ken como Jay como Flourish van a estar muy atentos para el resto de preguntas entonces vamos con una más y luego ellos quedan de verdad en esta noche abiertos a preguntas buenas tardes mi pregunta es en los proyectos presentados ahorita y mencionas que el target tu audiencia a la que le apuntas mencionas el género la edad pero yo me pregunto en términos como geográficos si estás apuntándole a Canadá Estados Unidos o algo o una audiencia más global y si se hizo algún estudio para eso para Smokepump nos enfocamos mucho en nuestros downloads digamos que son estos cuatro pilares entonces somos 8, 12 skew hombres mujeres lo llamamos adulto joven que es de 18 a 35 y lo cortamos a hombres y a mujeres lo filtramos y esto es por el tipo de cuento y la sensibilidad de nuestros contadores la tecnología no creo que tendría sentido contar cuentos ahora para la gente de 35 a 55 en términos de a qué le apuntamos vuelve de nuevo al modelo de negocio para el modelo de negocio que para mí tiene sentido es tantos ojos como sea posible ciertamente a márgenes más bajos una serie de televisión global se hace mucho más dinero significativo para los publicadores digitales no es tanto el dinero lo que les preocupa es cuántos ojos los ven entonces yo estoy tratando de coger tanto contenidos que se vayan globales eso incluye todo Norteamérica Europa Australia todos los países de habla inglesa lo otro difícil es cuando versiona yo sé que tiene intereses de algunos países latinoamericanos para nuestros productos territorios de habla francesa pero hacer esto para versionalizar una versión digital son 15, 20 mil dólares simplemente doblarlo y aún en este mundo digital eso sigue siendo dinero entonces tengo que saber que si yo hago uno o dos ventas en ese idioma antes de ponerme a meterle toda esa plata pero creo que nuestro enfoque es global y para mí es donde estamos porque es una audiencia global creo que los días de gente de 18 a 25 masivas 30 millones de personas viendo CSI está muriendo y quizá la gente está yendo al target de los demos si no puede contar un cuento de niñas de 20 y pico que les encantan los tattoos la música punk y hacer esquí en el agua estoy seguro que si yo hago una serie así y llego a una audiencia global va a tener millones de fans viendo estas chinas y esto realmente lo abre y otro de los grandes valores es un plan de los publicistas que es el siguiente paso de convertir esto en un modelo de negocio es decir en contraposición a decir si 18 a 55 alguna gente de audiencia pantalones skateboards zapatos de skateboard no, yo tengo un target y sé que estos locos están viendo el show ¿quiere ser parte de esto? esto se convierte en algo muy valioso y creo que eso es más o menos hacia donde le estamos disparando gracias bueno, gracias ha sido un placer muy amables gracias jay jay